muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de horror film chicos acabo de desbloquear a un nuevo superviviente y es a mary ya la tenemos desbloqueada la tuve que desbloquear porque ya puedo jugar como asesino pero me piden 10 de esas fichas y creo que se me resulta más rápido subir de nivel a mary y hallaga al mismo tiempo para poder conseguir el asesino además de que me han dicho en los comentarios de qué la habilidad de mary está el para poder utilizar el botiquín y poder curarnos así que vamos a tratar de subir de nivel a mary hasta el nivel 3 para poder desbloquear esa habilidad vamos a jugar unas partidas con ese superviviente a ver qué tal va lo tengo en nivel 1 y rango 1 y aquí vamos a y no le puedo equipar mira le puedo equipar las bebidas es lo único que tengo para ella de hecho no le he subido de nivel porque estoy subiendo la de nivel a jack y no se pueden los dos al mismo tiempo así que terminando de subir allá vamos a comenzar a subir a mary y así ganar esos amuletos para poder desbloquear al primer asesino así que vamos a jugar unas partidas con mary a ver qué tal qué tal nos va así que vamos a comenzar y vamos contra el cultista un asesino muy rápido ok vamos a la villa y para empezar tenemos a las escenas el asesino cerca y aquí tenemos un generador y repara muy lento o es que ya estoy acostumbrado a a jack a que repara un poco más rápido bueno también tiene también tiene que ver mucho el jack lo tengo a nivel 7 y a mary apenas la acabo de desbloquear que ya falta poco y el asesino está relativamente lejos así que si nos va a dar tiempo de repararlo listo ya tenemos un generador nos faltan tres no entiendo cómo es posible que pudo abrir la puerta o la brillo vamos al gordo a maldición me agarró a mí vamos levántate bien hay que huir y estoy muy cerca del ayuda no estoy fuera en esta partida bueno ya estoy lejos del asesino solo falta que me encuentre a alguien que me cure ok ese generador ya está listo vamos a esperar un momento aquí a ver si tenemos suerte pero mientras se está gritando no esta partida está muy difícil ayúdame ayúdame por favor que el asesino se acerca y ese perro que está ladrando tranquilo 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 que ahorita vas tú que vamos a curarlo ahí viene ahí viene ahí viene ah maldición pobre vamos quedan dos generadores y solamente quedamos tres esta partida está muy difícil que la ganemos viene viene estoy fuera estoy fuerísima y mira me lo mató de un solo golpe no si no nos rescata esa partida está terminada no ya no ya la agarró ya no escapas y termina pues no nos fue nada bien en esa partida así que vamos a jugar otra falta nivel falta nivel falta nivel recuerdo que que cuando era nivel 1 era muy difícil ya hay que poner al 100% a nuestra amiga Mary para que la podamos subir de nivel y conseguir los primeros auxilios y poder curarnos pienso yo que es para curarnos para curarnos a nosotros mismos está muy cerca uy aquí hay uno ¿por qué gritas? bueno tengo entendido que grita el personaje cuando el asesino está muy cerca sí demasiado cerca y ya agarró uno y todavía tenemos cinco generadores vamos este lo tenemos que reparar y es que repara muy lento y ya agarró otro vamos falta poco falta poco falta poco listo que quedan tres generadores y ahí está vamos oye aquí hay uno vamos a comenzar con este todavía tenemos todavía nos faltan tres generadores para ah mira cura cura muy rápido y aparte da mucha experiencia por curar uy 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 está muy cerca ok este ya está empezado listo que cerca estuvimos a que nos diera ese asesino con su bastón ahora si le podemos dar un buen uso a la bebida y ese le falta si ese está entero queda un generador para poder buscar la salida ahí está demasiado cerca demasiado cerca vamos que necesitamos una puerta mira aquí hay otra salida pero necesitamos reparar un generador más y aquí no hay aquí hay uno listo pero el asesino lo tengo muy cerca para arriesgarme a salir por esta puerta vamos a intentarlo vamos 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 que se está acercando vamos no 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 huye 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 no puede ser y me y me tiene que matar de un solo golpe vamos por favor ayuda aquí ya falta poco no no me van a ayudar me van a dejar que muera solo que hacen esos definitivamente son bots mira esperando su muerte jajaja estaban esperando al asesino no sé porque bien pudieron haberse si definitivamente estoy jugando con bots en este en esta partida igual me dicen que los bots se quitan cuando uno llega al nivel 12 a partir del nivel 12 ya no son bots ya jugamos con gente real pero para eso nos falta muchísimo todavía ok pues segunda partida que casi casi estuvimos a nada de poder escapar tuvimos muy muy mala suerte así que vamos a jugar una más y vamos a jugar en la villa una vez termine de subir de nivel a nuestro amigo ya voy a empezar con Mary a tope para poder sacar los primeros auxilios creo que ya con dos con dos skills esto puede esto puede mejorar ya con los primeros auxilios y la bebida de energía y pues no ni modo tengo que ahorrar esos amuletos para poder desbloquear un asesino vamos 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 ¿por dónde viene? ¿por dónde viene? ¿por dónde viene? no sé por qué se quedó tirada será que que se estaba curando muy bien tengo que ver por dónde viene aquí hay dos puertas ok ya está lejos así que vamos a a ver si tenemos algún generador cerca aquí mira aquí hay uno y ella tiene herido a dos vamos 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 nos falta poco y solo vamos a estar a un generador espero ganar aunque sea una que y aquí vamos a esperar vamos a esperar aquí ya que tenemos las dos puertas para para tener una oportunidad por si viene el asesino vamos reparen uno ahí viene ok listo ahora hay que buscar la salida creo que aquí abajo hay una salida efectivamente vamos que esta la tengo que ganar vamos que viene vamos por favor por favor por favor entretente ahí entretente ahí exacto 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 vamos corre 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 bien menos mal que estaba el asesino ahí tocando la puerta rompiéndola y no me vio tuvimos muchísima suerte en esta partida vamos a jugar una más espero tener la misma suerte que tuve en la partida anterior perdón ok un marcus un pil y el último un jack y esta partida va a ser en el templo bueno aquí cerquita tenemos un generador vamos vamos que está lejos del asesino y viene pero para saber de qué lado vamos a este lado bien pensé que habían reparado un generador y es que ya iría dos aquí hay uno ya capturó a uno que tened cuidado con este generador porque solamente hay una salida y si viene el asesino estamos casi fuera vamos falta poco listo ahí tenemos el primero faltan cuatro aquí ya no hay más y eso está curando por aquí está un herido ven te ayudo espera lo siento acá baló él era él o yo vamos que a este le falta poco listo quedan dos hay que aprovechar que Jack prepara rápido que vamos a terminar este mientras está entretenido con el con el otro superviviente faltó poco sí 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 maldición me confundí no puede ser se me olvidó correr vamos 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 maldición uy dirección equivocada ayuda no te quedes no te quedes ahí para que se pueda cerrar la puerta no te quedes ahí no estamos fuera no бу no no esta no la ganamos pues vamos a hacer experiencia al menos Y murió uno Y ya tiene otro Esta partida no la ganamos Así que vamos a tratar de ser Lo más que pagamos de experiencia Para ir subiendo de nivel Ok No Por este lado no Fuera Estamos fuera Mira y se cura rápido Así que tenemos otra Otra oportunidad No, esta no la ganamos ya Definitivamente Tendría que tener Demasiada buena suerte Por aquí no hay salida No, por aquí no hay salida No grites Aquí está la salida Vamos, 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 vamos Por favor Por favor Por favor Se está acercando Se está acercando Malición Estuvimos a punto De ganar Qué lástima De verdad Qué lástima Estuvimos a punto De poder salir con viva Pues ni modo Qué mala suerte Bueno chicos Pues hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Regálenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y pues nada chicos Nos vemos En el próximo video Bye bye Chau 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 ¡Gracias!